¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Nos encontramos con los compas, Raptor, Mayo y Michael ¡Hola, Trolli! ¿Cómo estás, Trolli? Pues muy bien, vamos a jugar hoy a un escondite súper chulo Hola, ¿una escondite? ¿En dónde? En un mapa del Call of Duty, que yo me vicio mucho, así que venga, ¿quién le quiere dar primero a la lanita? Yo le doy, yo le doy, yo le doy Le doy, le doy Verde No, no, que me toca a ti, Trolli ¡No! Tío ¿Pero por qué? ¿En serio, Raptor? ¿No ves que estoy mirando para allá? Es cierto Raptor no tiene muchas luces cuando se trata de esconderse 3, 2, 1, listo o no Ya voy Hasta 1 Dijo 1, ya voy Pues cero Cero y allá voy Hay que aprovechar nuestro minúsculo tamaño para escondernos en recovecos De minúsculo tamaño Mike No, Trolli, no puede ser Raptor Hola Me está siguiendo ¡Ah! 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 El que estaba pendiente de Raptor que venía por detrás No, 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 no El Raptor está escondido ahí ¡Oh! ¡Gracias! ¡AH! ¡Ah! Ah! ATÍ, ¡PARGUEDA! El toma yo todo! No, no no, no No, no No ele�o ¡Dónde talento! ¡Hombres hola! No ha visto, no me he visto No 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 ME HE vivido No me lo costó ayuda ¡Ayuda, no! T衍 Pues, este palo no quema eh Que estamos en invierno Hombre, te podías Te podías haber movido No, no me ves No, no me ves No, si me ves, si me ves Si me ves, si me ves Raptor, sal a salvar a tu compañero Salve Salve, salve Me van a correr Corre, Mayo, que esta aquí el bike Pero donde esta, donde esta No, pero dame espacio Dame espacio No te doy espacio Si, no, no, no No, no, no No, no, no Donde esta raptor Donde esta raptor Donde esta raptor Donde esta raptor Esta, esta aquí No, esta ahí No, no esta aquí Hola Hola raptor Ah Creo que si te ha visto Eh tío, que no ha muerto Siga veo, sigo veo Es que se ha tirado y sigue vivo Mírale, esta aquí ¿En serio? Si ¿Va a buscarle? No, pilla, guarro Siguiente Siguiente Para piñar, yo no pillo A la que voy Dale Mayo, dale Si Mayo vas tu La suerte Ractorsil ¿En serio? Te ha tocado Michael Te tengo un regalo trolle, te tengo un regalo Mira ¿Cuántos regalos hay? 7, 8, 9, 10 Voy El que no se ha escondido que se esconda ya Veen ¿Por qué te ríes? ¿Yo por nada? ¿Me habéis visto ya o qué? Para nada ¿Estáis por aquí entonces? Si, por ahí estamos Estamos por un laguito Oh, he visto fuego al tío Oh, he visto a alguien moverse No, 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 no No ¿Dónde está? ¿Por qué se ríe? ¿Dónde está Strollino? Que no estoy en ningún sitio Hola Mike Te veo Te he visto Están por aquí Mayo, están por aquí Están por aquí Se están ríe, están por aquí Se están ríe, están por aquí Abuelo, abuelo Esto se me ríe Que tramposo ¿Dónde está Trollino? Pero ¿Dónde está Trolli? No lo veo Oye, por aquí estaba ahorita Busca, busca murciélago o algo Trollino también se ha transformado eh, no digo nada Yo no estoy transformado Es que no vale, que guarro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Yo sí sé dónde está Trolli ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Un cohete, no sé Yo me perdí A ver, a ti te hemos matado aquí Un cohete oficial ¡Está aquí enterrado! ¡Está enterrado! ¡A ver! ¡Ehhhh! ¡Hola Trolli! ¡No os bajéis! ¿A la qué? ¿Eh? ¿Cómo os ha visto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se han caído? ¿Dónde se han caído? ¿Se han caído? ¿Sí? Hola chicos ¿Por qué? ¿Tienes bien? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Sal del horno! ¡Sal del horno! ¡Qué asco! O sea, ¿a quién le toca? ¿A quién faltan? Raptor y Mario ¿Qué? ¡Que es que te asco Como tú ya has pillado ¡Ya salo yo! ¡Ah! ¡Que paquete! ¿Me cuentas? ¿Esto es porque no me das de comer tío? Hola Estas esquelético, pero así Estoy en los huesos Oh, ya le veo al reptil ¿Dónde es? No sabe subir ¡Que va por ti, que va por ti! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, parguera! ¡A por el mayo, por el mayo! ¡Espera! ¡Trolino, Trolino, tengo una táctica! ¡Que táctica! ¡La táctica de la tortuga! ¡Hala, te ha hecho un lío! ¡Que táctica de la tortuga! ¿Dónde estás? ¡Me fui! ¡Muy lejos! ¡Que me ha visto! ¡Tortuga 1, tortuga 2! ¡Ayuda! ¡Me lo pezó! ¡Me lo pezó! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ah! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Mai! ¡No, no, no! ¡Mai! ¿Y dónde está Mai? ¡Mai? ¡No lo sé! ¡Mai no está! ¡Soy un creeper! ¡Mai se fue! ¡No sabemos dónde está! ¿Te han matado, mayo? ¡Sí! ¡Oh, lo siento! ¡Gracias! ¡Ha sido un sacrificio muy noble! ¡Hola! ¡No estoy aquí! ¡No, no! ¡No está aquí! ¡Sí! ¡Es la única mamita! ¡Es la única mamita! ¡Eee! ¡No! ¡Veja mi mascotita! ¡Le he matado a mí! ¡Veja mi mascota! ¡No, tío! ¡No estoy muerto! ¡Trolly! ¡Por aquí lo vi a Trolly! ¡Por aquí estaba Trolly! ¡Dentro de la casa! ¡Trolly! yo no estoy y no estoy estamos revisando todos los hornos de última generación mira es un orden inteligente echar un cohete como el horne a echarle un cohete a ver tú y chale a ver a mira como el horne a flota porque hace hace mucho calor y mira y mira pero pero mira mira como es de última generación míralo que está aquí trollin o no no estoy aquí no está que no está claro no estoy no 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 se ha caído no se cayó se cayó se cayó se cayó dónde está no 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 que mar 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 Así se caí de garros Uy que horror Esto es el mundo exterior Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Podemos estar corriendo por aquí Toda la tutoria El mundo verdadero Verdadero Tío Falta tu mayonesa Falto yo Te vamos a trolear Papu No Ustedes ¿Dónde estarán? A ver ¿No estarán por aquí? ¿De qué se ríen? ¿De nada? ¿Dónde están? Uuuu Es verdad Que mala gente ¿Qué haces Trolli? Te la has jugado Eh un Trolli no por acá No, no, no No voy a hacer escaleras Trolli No voy a hacer escaleras Que me perdí Oye Escucho cohetes Escucho cohetes Escucha coheting A ver Eh Eh Otro raptor Hay un mal Hay un mal Ah ¿En serio? No Y ahora por matarte Que me perdí otro lindo Noo raptor No me déjame vivir Noo raptor, raptor, raptor ¡Ajajajaja! ¡Que asco das! ¡Que asco! ¡Que asco de reptil! Espera Siempre me confundo ¡Me cago en tu prima! Ya esta, ya esta Que no se donde estas Mira verdad que no es asco Ayúdame, ayúdame No, venga alza ¿Donde estas? Mira si le veo esta espalda ¿O no? Si si esta aqui ¿No? ¿Donde esta? No No estoy Vaya seguro que no esta ¡Que no! ¡Que no! ¡Déjame en paz! ¡Pesaos! Ya tenemos el rastro ¿No te escapa? Si, te tenemos el raptor ¡Otra vez! Trolli ¿A quien nos tepeamos ahora? Trolli? A raptor 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 ¡Que guarros! ¡Que trapoos! ¡Que trapoos! ¡Que trapoos! ¡Que trapoos chaval! A ver de pearse, así es más fácil ¡Que trapoos! ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿A que esta? Jajajaja A Donde se fue A jajajaja Que esto no se lo termines Como lo se esquiva O no 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 Ahí esta No no Venga aca Jajajajaja Deja de tasearte No. No. Nunca Jajajaja E pero me ves a mi P� branch de trap se empieza oqueando Ah que tu tienes el palo que empuja que Manco Yo tengo el palo que empuja y super Yo tengo el que pegar Y ahora y ahora para variar a donde fue Si es que lo ha perdido tonto Espera reencuentro yo encuentro Mira Le remasteo le remasteo MECES Jajajaja Aquí esta EEEEE peng Pero que cerdo Que el tio vaguacho Un lío Lo peor es que yo no lo lo había visto y la ciudad de los ha caído y habría más en la mataron o si no llamó a tener la planta jajaja 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 que asco de horno tío eres un guarro Mike tío no sé muy limpio te vas a enterar de tu escondite va a flipar bueno gente espero que te haya gustado mucho este vídeo darle a like suscribiros no estamos nos hemos encontrado yo te encontrado jajaja cambiate el nombre ponte tepecrack tepecrack venga pasaros por la descripción que están los canales de mi compañero dale un buen like y like favorito bla bla adios guarro Mike suscríbete suscríbete dale a like y pa suscríbete ya suscríbete dale a like y pa suscríbete ya dale a like y pa no 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 no